No se lo va a quitar ahora porque ella lo va a hacer. Ahora ella mija con su forma de tax ya tiene como conformar como va a hacer sus taxes. A ver mi mamá hizo con 5 meses que trabajó, le regresaron sus 6 mil. Ya no hizo con su hijo. Mi hijo ya no le dieron los niños, mi hijo le tocó pagar. Es que todo tiene aquí la ley. ¿Y por qué? Si el año pasado hoy los mantuviste. No le hace. La hija no paga. No tiene que poder ganar. ¿Por qué? Porque ella los tiene. Te tienes la tutoría ahorita. Pero ahorita. Pero aunque los mantuviste. Pero ahorita si tu esposa no te los da, no te los da y ni pelees. ¿Por qué? Porque no tienes la tutoría. Ve y pelea. Sería de dar a fin de semana 3 días. ¿Pero si ya tienes? ¿Eh? No, dice mami. Me conformo que me dé ese día. Ya dicen que trabaje yo y pague yo. Ya mami dice. Tienes que trabaje yo y pague yo y pague yo. No. No. No, no. No, no. Gracias.